Hola amigos, bienvenidos a una edición especial de La locura de Bielsa. Esta es la primera vez en la que vamos a contar con un invitado, vamos a hacer una grabación. No va a poder estar en directo nuestro invitado de hoy por un tema de horarios que ahora iremos explicando, pero a pesar de la distancia geográfica que hay, me parece que hay una proximidad en cuanto al fútbol, en cuanto a la pasión que nos une a todos, que hace que de verdad merezca la pena tener un hueco en este canal para nuestro buen amigo Pablo. Ahora voy a pasar a presentarle. Y bueno, esto abre una nueva puerta en nuestro canal, una nueva ventana a contenidos de este tipo, a otros protagonistas dentro de los que estamos aquí tratando de ser medios que verdaderamente tengan justificación, que verdaderamente respondan a todos aquellos que estáis detrás, que estáis al otro lado, que no tenemos una corporación, una empresa o un representante detrás, sino simplemente una pasión. Yo os quiero dar eso, yo quiero ir invitando personas para que se vayan pasando por aquí y para ir charlando de fútbol. Aquí no hay guión, aquí no hay preguntas. Vamos a hacerlo de la manera más orgánica y más natural posible. Así que nada, paso a presentar a Pablo de EPM Contenidos. Yo la verdad que es para mí un honor tenerlo por aquí porque es un canal de referencia para mí. Cuando hay cierto fútbol al que no consigo llegar, pues ahí siempre cae su vídeo y por eso lo contacté. Porque la verdad que me interesa mucho tenerlo en el canal porque además es una persona que me ha demostrado tener muy buena onda conmigo. Eso es una de las partes fundamentales a la hora de invitar a alguien. Esto al final es como invitarlo a casa o a compartir lo que sea, ¿no? Más allá de números o no números, eso no es relevante. Importa el trato humano. Así que nada, para mí un placer, Pablo, que estés por aquí. ¿Y cómo estás? Bueno, primero, buenos días para mí. Encantado de estar acá. Muchísimas gracias por tus palabras. Es recíproco. Mirá, yo te encontré buscando información para River Plate y te pusiste a hablar del equipo de Michelis antes del, creo que en el inicio de la Copa Libertadores. Y dije, apa, 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 apa. Bueno, 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 por acá me parece que me voy a quedar un buen tiempo. Y son esas cosas que uno empieza a descubrir siempre tratando de buscar contenido sobre fútbol. Y alguien que hable como hablas vos, que tampoco es muy frecuente. Y dije, bueno, por aquí me quedo. Y cuando recibí tu email, la primera vez, me sorprendió mucho. Y dije, ah, mirá qué bien. Y ahora estamos en contacto y tenemos un trato frecuente. Es algo, es muy agradable poder intercambiar cosas contigo que a veces ni siquiera están relacionadas con el fútbol. Y creo que esa es la parte más interesante cuando uno sale de lo que uno habla en público y conoce a la otra persona en privado o lo más privado posible. Tampoco es que entre a tu casa a cenar y todo ese tipo de cosas. Pero realmente es un gusto y estar acá también es un placer. Y un saludo para toda la gente que te ve. Que sé que, más allá de la cantidad, sé que aprecia tu trabajo. Bueno, de eso va. Yo la verdad que es una de las bases que quiero poner en la locura de Bielsa. Esto va de seres humanos, lo primero. Luego el fútbol también está genial. Lo podemos compartir. Habrá quien vea un partido y piense de una manera diametralmente opuesta a la mía. El fútbol es tan maravilloso que todo tiene cabida. Pero lo primero son los seres humanos. Y yo voy a estar siempre donde quiera estar y con quien quiera estar. Esto es literalmente así. Y para mí es un gran honor y una gran ventaja de esto que hacemos. Pero bueno, Pablo, yo quiero aprovecharte porque, la verdad, siendo honesto, tú ves más partidos de la eliminatoria sudamericana que yo. Tienes un seguimiento que yo valoro mucho. Por ejemplo, de los partidos de Ecuador, de los partidos de Bolivia, de los partidos de Colombia. Estás muy pendiente de ese fútbol. Y no solo del fútbol a nivel eliminatorias, sino también a nivel de la liga local, a nivel de la Copa Sudamericana, a nivel de todo esto. Entonces, quiero llevar un poquito la charla ahí, a ese punto. Hemos visto, creo, el primer año, básicamente, el primer año de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya. Todos creo que tenemos una impresión muy buena del equipo. Todavía creo que hay algunas aldeas de pequeños galos rebeldes que no vamos a luchar contra ellos porque ahí están. ¿Para qué? Pero yo creo que el común de los mortales ve que hay una progresión y ahora mismo estamos en un punto donde la selección uruguaya creo que nos gusta verla. Nos gusta sentar y ver un partido. Ahora, para saber dónde estamos en este mapa del fútbol de Sudamérica, te pregunto, ¿cómo están estas otras selecciones? ¿Cómo está Ecuador? ¿Cómo está Colombia? ¿Cuál es la sensación que tú tienes? En la mayoría de las selecciones están, ¿cómo decirte? En un constante recambio. Porque hablar del recambio de unas selecciones medio... todas las selecciones están en constante construcción. Fíjate que la séptima fecha del eliminatorio, terminamos el primer tercio, se va a jugar en septiembre del año que viene. Y yo qué sé, si fulano de tal no se va a romper o va a tener un problema con la familia y no puede ir a jugar un partido, o tiene problemas y se quedó sin club, o todo lo contrario, ese que hoy día no tenemos ni siquiera en cuenta, pasa a ser la figura de su equipo, agarra un técnico que le dio confianza y bueno, ahora está en la selección y es el mejor de todo y hace un año atrás ni siquiera sabías quién era. Entonces, todas esas variantes te llevan a veces a ver dónde estás parado. Y me parece que hoy día la diferencia entre muchas selecciones es el punto en la evolución de la selección en la que están, o en la renovación o en la palabra que le quieran encontrar. Hoy tenés a Chile que está metido en una crisis tremenda de todo, de lo que Alexis Sánchez en una conferencia del otro día reclamó porque no tenían ni para dónde bañarse o tenían que esperar para bañarse en el complejo deportivo de la selección chilena y que el perizo había puesto plata de su bolsillo para renovar. ¿Es cierto o no es cierto? Lo dijo un público. Con eso me alcanza para saber que hay algo que está funcionando mal y que por lo general se sabe cuando los resultados no se dan. Y aparte de una crisis que ya Martín Lazarte, el técnico uruguayo que dirigió la eliminatoria pasada, les había dicho que los muchachos no tienen bases, las juveniles están muy pobres. Después tenés a otras selecciones como Paraguay que está en una crisis similar y que también se da de la mano con su liga, con la política del fútbol que no es de la eliminatoria pasada. Paraguay desde 2010 no va a un campeonato del mundo y ahora si va es porque va a ser el menos de los menos malos. Paraguay que no ha hecho un gol siquiera, ha hecho creo que un gol en toda la eliminatoria. Seis partidos. Mucho. Ecuador que está en una... Ecuador que pretendía que esta eliminatoria fuera la eliminatoria y se encontró con Alfaro en la eliminatoria pasada un grupo de juveniles que llegaba de una camada sub-20 de la de Darwin Núñez hoy en día donde se encontraba en esa eliminatoria, primero con la clasificación, un inicio espectacular que incluyó un 4-2 contra Uruguay, el 6-1 contra Colombia. Un juego que parecía estar claro, que después en el campeonato del mundo bueno, un poco que terminó con esa decepción de no poder haber clasificado en los octavos de final pero que parecía que había un rumbo había un entrenador célico de las inferiores que lo llevaba que había como... parecía que había una estructura y eso después de la salida del Faro y la llegada de Félix Sánchez Vaz se empezó a caer un poquito y Ecuador empezó a descubrir que tiene buen potencial pero todavía no ha encontrado amplitud de variantes de opciones para tomar tiene un jugador, dos jugadores, tres jugadores por puesto, en algunos puestos, en algunos no tiene y claro, se le lesionó Pervis Estupiñán en las últimas cuatro partidas no jugó y Ecuador ya no es el mismo no tiene delanteros de referencia tiene jugadores por los carriles centrales de la cancha y el técnico a veces no elige las mejores opciones más allá de las cantadas y tiene una base de una defensa muy sólida que es lo que lo ha llevado por lo menos bueno, primero vamos a tener el cero acá y después vamos a ver cómo hacemos un gol allá y así bobeando, en cancha, hizo 11 puntos entonces, tan mal tampoco está como en un proceso ahí de buscando una nueva identidad con este técnico Félix Sánchez Vaz que viene con una idea muy distinta a lo que estaba Ecuador y también, a veces, las expectativas entre el hincha y la realidad hay un técnico en el medio que te indica mirá que ustedes tienen esto vamos a ver por dónde vamos y el hincha dice este nos haga aprovechar las bondades de nuestro fútbol y bueno, son en esas muchas veces el hincha tiene razón otras veces hay que entender qué quiere el técnico y analizando un poquito yo digo, el hombre le está buscando la vuelta y así, con todo lo que se le critica llegó a 11 puntos de la eliminatoria en la realidad tiene 8 porque a Ecuador le descontaron 3 y por el caso de Colombia es una situación mejor que la de Chile porque ha logrado recuperar referentes James Rodríguez está como en una segunda primavera en la selección colombiana Lorenzo le encontró lugar y ayer en el partido con Paraguay me terminé de convencer que Lorenzo encontró no solamente el equipo porque el equipo, de nuevo el partido siguiente es en septiembre del año que viene encontró a qué quiere jugar y creo que eso es lo fundamental cuando vos sabés a qué querés jugar y vos ves el equipo a la cancha y vos sabés el equipo es predecible dentro de lo que vos vas a hacer de un partido de fútbol ser predecible no quiere decir que te encuentres los puntos rápidos porque Colombia juega a esto lo aplica en la cancha y consigue los resultados qué más querés y entonces creo que y también metido con muchas lesiones con mucha gente que va que viene que entra que sale que prueba una selección que no ha estado con el once fijo a lo largo de estos seis partidos claro seis partidos pero son cuatro meses de competencia tres meses de competencia y y creo que logró el equilibrio y de nuevo los resultados terminan acomodando las cosas le ganaste a Brasil en Barranquilla salís con el pecho inflado al partido siguiente no hay con qué y esos esos resultados te empiezan a empiezan a convencer un poco lo que pasa con Uruguay todos me incluyo cuando llegó la cuando llegó la contratación de Bielsa lo primero que fuimos agarramos el fixture y dijimos ahí cuando jugamos con Brasil y Argentina bueno estos son los dos partidos que vamos a medir al hombre el resto ya sabemos más o menos lo que va a pasar y más o menos los resultados que vamos a conseguir estos dos partidos son los claves para saber en una dicho de una forma muy bruta verdad estos son los dos partidos que nosotros lo vamos a poner a prueba del hombre el resto no pasa nada acá vamos a ver porque es lo que le criticábamos a los que estaban antes o al que estaba antes que en esos partidos fallaba y no le encontraba la vuelta bueno ah maestro ahora es un momento y es más o menos por ahí el estado de situación de la selección y Venezuela que es la misma camada sub 20 de Valverde de Ventancur de Santimele de un montón de futbolistas de la selección uruguaya surgidos en la selección de Coito que hicieron un gran mundial aquel en Corea si mal no recuerdo fue 2017 que llegaron a la final eliminaron a Uruguay en semifinales y hoy día están recogiendo los frutos otra vez sobre la base del convencimiento en el resultado porque en la eliminatoria pasada Venezuela también había arrancado con fuerza había arrancado con confianza pero no se le dio en los resultados y cuando no se le traen los resultados y el objetivo empieza a quedar lejos y que este que llega tarde a la práctica y aquel otro que ronca en la concentración y empiezan todos los problemas y te dispersas te desenfocas y te quedaste afuera del campeonato del mundo y desaprovechaste una linda oportunidad de pelear una clasificación creo que Batista le dijo muchachos olvídense que hay 7 puestos nosotros vamos por el cuarto ese es nuestro objetivo de ahí para abajo es todo ganancia porque tenemos 3 puestos más para pelear y ahí en pensar que podían en convencerse otra vez de una idea de juego Venezuela no juega lindo Venezuela juega bien tenemos tenemos otro equipo muy peligroso en Sudamérica y por suerte ya no son 6-7 competitivas sino que apenas es una la no competitiva lamentablemente Bolivia en el contexto de nuestro continente Argentina y Brasil se cuecen aparte y las discusiones son de otro modo yo la verdad que más o menos viendo el mapa que me que me dibujas coincido en gran parte yo por lo que vengo viendo y repasando evidentemente he visto mucho más a los rivales que ha ido teniendo la selección uruguaya y a los rivales que han tenido los rivales de la selección uruguaya entonces más o menos he visto un poquito de cada pero no he visto todo de todos entonces la sensación que yo tengo es que hay una clase media en la eliminatoria sudamericana que viene creciendo que viene en auge que cada vez creo que por una parte cada vez está sacando mejores jugadores o una clase media mejor de jugadores dentro de su grupo y que también el ver que ahora es más posible ir a un mundial le ha venido muy bien porque antes bueno tenían que pasar muchas casualidades para que ciertas selecciones entraran en la copa del mundo y ahora no ahora bueno más o menos pueden entrar y eso que para ellos creo que ha venido muy bien porque les hace efervescentes en el caso de los que saben que tienen que caer un meteorito para que no vayan a la copa del mundo que en este caso yo creo que lo podemos centrar en Brasil les ha pasado lo contrario saben que hay tantas plazas que aunque sea sexto entrar van a entrar y eso ha llevado a que varios dirigentes erróneamente a mi juicio juzguen que se puede tirar un año por la ventana que se puede tener un técnico interino que se puede hacer prácticamente cualquier cosa que es lo que está haciendo Brasil pero claro cuando uno dice ojo porque esta Brasil es en directo la peor que yo he visto yo no he visto una Brasil como esta en los 90 ni en los 2000 ni en los 2010 yo he visto selecciones bueno medio pelo de Brasil pero esto no lo de ayer del Maracaná yo no lo he visto y señalar eso parece que es bajarle el precio a los equipos que han conseguido ganar a Brasil a Argentina a Uruguay y a Colombia no ni mucho menos es un poco de cada cosa entonces es una eliminatoria apasionante yo desde fuera la disfruto muchísimo cada partido es un mundo y cada partido tiene sus propias circunstancias pero me interesa también tu punto de vista ya has deslizado un poquito el tema de Bielsa el tema de Uruguay qué sensación te queda a finales de noviembre de estos seis partidos oficiales ocho contando los amistosos de este ciclo de Bielsa mira de los ocho partidos cuando yo repaso y ahora veo cómo era ahora puedo con el con el con el diario lunes como se dice ahora puedo ver cuál era el plan o cuál era el objetivo y que Bielsa en algún momento lo dijo en alguna conferencia de prensa cuando habló de por qué contra aquellas selecciones de Cuba y Nicaragua que eran no fueron serios esos dos partidos Bielsa citó a los futbolistas que él consideraba que tenía que ver y con los que quería trabajar y a Valverde bueno le tenés que explicar qué es lo que tiene que hacer no lo tenés que ver en cancha a Ventancur no sé el partido de ayer era de Ventancur yo entiendo que era Bolivia pero Ventancur juega igual contra Bolivia contra Brasil contra Argentina contra el que sea hace lo mismo entonces uno le precisaba explicar nada a Ventancur está recuperándose haciendo bicicleta fija lo llamás por teléfono le mandás un videito tranquilo maestro estamos en la misma sintonía no le tenés que explicar nada ahora le sirvió para ver a Araujo Araujo Maxi le sirvió para confirmar a Cáceres le ayudó para ver qué es lo que le podía dar Viña en qué momento y en qué situación lo podía poner a jugar de zaguero cosa que para mí me sigue pareciendo una locura pero le ha funcionado no le funcionó en Ecuador porque Uruguay la pasó muy mal y ahí me parece que Bielsa fue parte de su curva de aprendizaje Uruguay una de las cosas que requiere es los zagueros tienen ese grande fuerte que juega aérea en algún momento y no lo podés subestimar y menos el de Ecuador que son todos ranchos gigantescos que nos dominaron en partidos desde ese punto pero también lo fue corrigiendo a medida que fue avanzando y uno lo que ve es evolución y lo más increíble es que en ocho partidos Uruguay ahora estuvimos me encantó el proceso de Tavares me parece que si no hubiese habido un proceso de Tavares hoy no había un proceso de Bielsa básicamente porque Tavares fue el que formó a muchos de estos futbolistas y también los que lo formó como jugadores de selección que es lo más difícil no puede ser buen jugador de fútbol pero tiene tres de ser buen jugador de selección y Tavares formó ahora de selección pero Uruguay ahora limita al rival pero mucho más adelante no precisa hacer 200 pases para hacer un gol sigue haciendo cuatro pases para hacer un gol pero lo hace más arriba lo hace más profundo se para la cancha 20 25 metros más adelante y además consigue resultados que te dejan mucho más arriba entonces uno no puede no puede negar que el paso de estos ocho partidos Marcelo Bielsa ha sido bueno desde los resultados y también cuando uno ve a Uruguay jugar a lo que quiere y vos ayer viste a Uruguay y vos decías este cuadro juega a lo que se le canta en un momento parecía que le tiraban la pelota a los bolivianos para correrlos sacárselas y atacar más arriba es decir yo te la tiro allá y allá te va a correr Viña y vos vas a ser un tipo miserable que no vas a saber qué hacer con la pelota se la vas a entregar Viña te la va a robar y allá tenemos un loquito del pelo atado que te la va a mandar a guardar y parece cierto momento que Uruguay impone condiciones en los momentos que quiere como quiere y domina al rival desde su juego que no quiere decir que se tenga la pelota del 85% partido no marca el ritmo del partido y cuando ves cómo termina los jugadores de los rivales todos colorados exhaustos no sé qué vos decís al ritmo lo impusimos nosotros se jugó lo que Uruguay quiso y eso es lo principal de estos ocho partidos dos primeros donde Viel se encontró estos me van a dar una mano y la gente me va a odiar por ponerlos sé qué yo los voy a respaldar encontró a Cáceres que es un un zaguero que hoy decís quién discute a Cáceres si juega el partido siguiente es la semana que viene y juega Araujo José Macáceres ya la gente se olvidó de Cuates no piden a Cuates entonces empezó a que la gente no pida a y a Suárez lo siguen pidiendo porque porque Suárez porque ya la gente hasta se había olvidado de Cavani porque hizo un gol contra Palmeira algunos lo recordaron pero entonces creo que Biel se logró encontrar en Uruguay el lugar donde explotar creo que todo su conocimiento y con el material indicado y ahí creo que eso es un combo peligroso y Uruguay se encontró con una generación muy buena de futbolistas y un técnico que te saca hasta la última gota de jugo y bueno ahí están los resultados 13 puntos de 18 en el primer tercio del eliminatorio Uruguay logró la mitad de los puntos que precisa para clasificar el Mundial ¿qué más querés? Sí no a ver que Uruguay va a ir al Mundial creo que es algo que no nunca estuvo en cuestión y menos tal y como está la eliminatoria ahora con la cantidad de selecciones que van o sea yo creo que eso es un punto que bueno no hacía falta que llegara Bielsa como para estar en el Mundial pero sí que cuando en el Mundial del año pasado se produce la eliminación de Uruguay creo que era un asunto de hasta dónde hemos llegado o sea por qué hemos jugado de la manera en la que hemos jugado por qué se ha dado esto de esta forma si honestamente no somos menos que Portugal que Corea que gana al revés somos más entonces por qué se ha dado así por qué se jugaron esos partidos de la manera en la que se jugaron por qué hubo esas grietas entre el planteamiento del técnico y lo que luego declaraban algunos de los jugadores ese es el punto y eso era lo que había que atajar porque luego para formar más o menos un once titular de Uruguay hombre arriba hombre abajo todos ponemos una cosa parecida tampoco hace falta ser una cosa pero yo lo que sí detecté en el proceso Alonso en el tramo de eliminatoria y en el Mundial fue una ruptura una curva que tuvo un inicio y tuvo un final y entonces el punto táctico no se parecía nada en la eliminatoria ni lo que buscaba el equipo ni lo que transmitía ni nada a lo que luego mostró en el Mundial y ese creo que era el asunto entonces me parece que cuando llega Marcelo Bielsa además de por otro montón de motivos que hay por fuera y que completan nos guste o no el fútbol están ahí pero si hablamos de fútbol yo creo que es esto lo que tú dices exprimir al jugador sacarle esa última gota que puede tener en la selección y hacer que dentro de lo posible se juegue de la misma manera contra Argentina en Argentina contra Bolivia en Bolivia evidentemente o mejor dicho en Uruguay perdón evidentemente tienes más pelota contra Bolivia de la que tienes contra Argentina esto lo manda yo creo la historia prácticamente los propios jugadores pero el deseo del equipo es el mismo plasmado de otra manera ¿verdad? y eso es al menos lo que yo observando el asunto desde fuera me voy quedando la idea se insinuó primero los amistosos se dio un esbozo primero más o menos luego durante los primeros partidos sobre todo en Chile creo que Chile pues como tú has dicho antes no está para estos trotes en este momento está en otra en otra película creo que el partido de Ecuador efectivamente fue el peor que ha jugado la selección uruguaya de Marcelo Bialsa creo que sobre todo los carreros de Ecuador le ganaron el partido a la espalda creo que Canovio sufrió muchísimo fue un partido además fue muy particular pero con todo y con eso aunque el partido se perdió tú luego podías encontrar algunos de esos ingredientes el guiso no salió bien pero tú mirabas el guiso y decías bueno el tomate está la lenteja hay pollo está todo pero ay que hambre es así entonces no sé la sensación que yo tengo es esa pero claro yo tengo un canal que se llama la locura de Bielsa y de alguna manera yo no puedo ser tan objetivo como pueda ser alguien que por ahí bueno ha visto algún equipo de Bielsa pero le da igual lo que quieres que gane la selección al final esto es así ¿sabes lo que pasa? hay varias cosas ahí metidas para mí el partido creo que lo peor de Uruguay en esta eliminatoria fueron los 20 minutos con Colombia donde Bielsa parecía estaba cerrando los ojos apretaba todos los botones tiraba gente a la cancha y los jugadores no sabían qué hacer creo que eso fue el caos que tuvo 20 minutos fueron donde Colombia no puede haber hecho 4 goles donde puede haber liquidado el partido pero no me puedo olvidar que en el primer tiempo Uruguay de no haber mediado una buena definición una buena actuación del arquero rival tendría que haber ganado el primer tiempo y estábamos hablando de otra cosa y de nuevo entra Matías Olivera en el segundo tiempo y la primera pelota que toca es gol entonces vos decís otra vez ¿cómo analizo esto? desde el resultado final del partido de lo que sucedió en los tramos del mismo en algunos momentos es difícil siempre porque uno al final del día se termina apoyando los resultados para pasar racha y decir ¿me sirve o no me sirve? es muy burdo pero termina siendo lo que hacemos todos para ver la película completa después obviamente uno puede ir analizando en el medio y en el partido contra el Ecuador creo que incluso la idea no salió nunca una vez llegamos al arco y en el segundo tiempo los ecuatorianos dijeron tome la pelota usted ahí nosotros vamos a defender y los vamos a matar de contragolpe y terminó pasando eso porque Uruguay no supo qué hacer termina con el Kike Olivera de 9 fueron cosas creo que fue parte del aprendizaje de Bielsa de decir porque después de estar Winuño nos salió un minuto más entonces vos decís y en ese partido lo sacaron en entretiempo por algún motivo pero yo quiero ir más atrás porque vos hablabas de Alonso y a veces nosotros nos vemos tentados a decir bueno esto lo hace otro más barato esto lo hace otro más caro una de las cosas que se ha cuestionado en Uruguay es lo que cobra Marcelo Bielsa a la hora del análisis barato porque yo creo que una selección de élite como es Uruguay requiere un técnico de élite la selección uruguaya no es el fútbol uruguayo no refleja el campeonato local la selección uruguaya son los mejores futbolistas que hay de Uruguay en el mundo que son futbolistas competitivos que le pueden hacer frente a cualquiera que pueden perder contra cualquier potencia sin ningún problema pero que necesita creerse en algún momento que puede volver a ganarles y jugar de igual cosa que pasó durante el proceso Tabárez entender que podemos ser competitivos ganar ser campeones es otro precio que Uruguay pagó en 2010 el no estar preparado para jugar contra Holanda no estar preparado para jugar partidos como en Alemania el partido por el tercer puesto que lo pierde desde lo físico aunque creo que si se juega la final contra España no sé si España le iba a sacar tan fácil pero bueno no lo sabemos porque no pasó y cuando vengo acá en el tiempo creo que a Tabárez le sobró una eliminatoria era Rusia se terminaba ahí ya estaba gracias maestro hasta un monumento le querían hacer al pie de la intendencia gracias maestro quédese por acá controlando los gurises de la juvenil si quiere coordinando ponga uno suyo pero necesitamos refrescar y Alonso trajo el refrescar nos encontramos con otros rivales que no existían esto visto a la perspectiva Uruguay logró encontró también vino Alonso y dijo vamos a traer a Pelistri lo puso ahí Pelistri con dos corridas dijimos nos emborrachamos de velocidad y Alonso vendió un discurso que después cuando fue al mundial le vino el pánico escénico y se preocupó más por los referentes y por la vieja guardia y el último baile y un verso gigantesco y se olvidó que estaba jugando el campeonato del mundo y se lo devoró la realidad los jugadores después vos veías acaban hablando después del partido y no sé preguntar al técnico y a José Ema y algunas cosas decías acá hay algo que está roto y no durante el mundial se rompió en algún momento en el camino el partido contra Irán en uno de esos partidos de preparación que creo que Uruguay pierde uno a cero ahí algo se rompió y ya no fue lo mismo claro no lo vi en ese momento lo veo después que le ganamos dos a cero a gana y Alonso creía que el partido estaba liquidado empezó a sacar gente Coriz un gol en la hora y nos quedamos afuera hay maneras y maneras de quedarte afuera en un mundial esto creo que no se negocia y una de las cosas que más se le ha achacado a Marcelo Bielsa a lo largo de su carrera es precisamente una eliminación en fase de grupos y una decisión que también porque Argentina es un país hermano Argentina pero tiene una capacidad enorme para el relato para poner y para trasladar desde ahí a las mentes de todos los que hablamos este mismo idioma el Bilardo Menotti ¿verdad? el Maradona y la pelota no se mancha o sea tiene una gran capacidad para producir el relato Argentina es el Hollywood del fútbol de habla hispana o sea esto es así hay auténticos roqueros que jamás son tan famosas pero hay historias como la corbata de la Volpe que son mundialmente conocidas simplemente porque acontecen en Argentina y eso es una capacidad y claro ¿qué ocurre? que la foto que queda es Bielsa estrella el Ferrari y no coloca a Crespo y a Batistuta juntos entonces eso es lo que ha quedado digamos el titular del relato y ya Bielsa ha tenido que cargar con esa cruz durante toda su carrera con una eliminación en fase de grupos con Argentina pero si repasáis esos partidos esa eliminación en fase de grupos no tiene nada que ver con la eliminación en fase de grupos de Diego Alonso porque se cimenta en todo lo contrario se cimenta en él y ¿cómo no gestionas esto de otra manera? ¿cómo no eres un poco más pragmático en algún punto? ¿cómo bueno con eso con una serie de casualidades que no sé difícilmente se vuelven a dar un partido de Verón que podríamos hablar pero bueno en definitiva yo creo que era un momento en el que se tenía que juntar esta generación de la selección uruguaya porque todos los que hemos seguido durante varias fases de clasificación uruguay en algún momento nos hicimos la pregunta de ¿y cuando no estén Suárez y Cavani qué va a pasar? y antes nos hicimos la de ¿y cuando no estén Lugano y Forlán qué va a pasar? pero es que ahora mismo yo no creo que haya un delantero centro como Luis Suárez en esta selección pero creo que hay un grupo de un nivel medio algo superior al que hubo en aquellas épocas y yo creo que esto sumado a la presencia de un técnico que creo que siempre va a optar con sus errores y aciertos por supuesto por la parte ofensiva va a llevar al menos a que si se elimina uno se elimine de otra manera que creo que al final es lo poco que te puede dar un entrenador porque los entrenadores yo no creo que los entrenadores ganen campeonatos por sí solos y en cuanto al salario yo por supuesto no defiendo ni defenderé nunca que el futbolista promedio o el entrenador gane X o X más Y yo solo aporto que una frase que siempre me dice mi padre que es que hay que comprar caro porque somos pobres y esto yo lo trato de aplicarlo a mi vida dentro de mis posibilidades y de momento mal no va pero yo no sé si es caro o barato o bielsa yo sé que cuando llegue el momento de la verdad pues a lo mejor Uruguay muere de ofensivo eso sí y bueno habrá quien firme o habrá quien no tú y yo sabemos que buena parte de la hinchada lo que quiere es ganar y si es ofensivo ofensivo y si es con un gol yo que sé con la rodilla en el último minuto de un córner pues mejor que mejor esto esto es así pero tú lo sabes mejor que yo no somos pretenciosos los uruguayos eso es cierto pero a veces yo creo que una cosa es cómo ganás y creo que lo que más nos ha molestado cómo es un perdido porque ganar y decíamos para adelante le metimos dos centros hicimos un gol y todo ese cuento y si a veces está lindo cuando el partido termina 1 a 0 a favor de nosotros y ganamos medio de rebote bien el asunto es cuando perdés y mostrando a veces poca capacidad de reacción o entrar a la cancha ya perdiendo 1 a 0 cuando te parás sobre tu área esas cosas que sucedieron pero lo que decías de los futbolistas el problema de Uruguay es primero tenemos que reconocer que nosotros no tenemos la capacidad de producción que tienen Argentina y Brasil en Brasil vas a la playa ves a tres jugar y te los traes para el campeonato uruguayo y son estrellas a los tres al azar este, este y este les prohibís salir pero es así y son figuras porque ellos tienen la capacidad de tener una base de futbolistas gigante en comparación a la lucha fíjate somos tres millones y medio y empezás a restar la mitad son mujeres un poquito más de la mitad son mujeres la tercera parte un poco más son jubilados otras tantos son niños y empezás a reducir el universo de futbolistas de potenciales futbolistas profesionales disponibles y estás en un universo pero muy reducido y cuando lo llevas al nivel de selección son treinta máximo y te digo más con capacidad de jugar y ser competitivo catorce entonces cuando vos primero tenés que entender dónde estás parado yo el otro día te escuchaba con Damián Herrera y en el canal de Damián Herrera vi la nota con Fabián Coito y Coito él decía que había ido a Francia a jugar unos partidos contra la liga de Toulon cosa era y se comieron cuatro goles creo que con la selección de Francia contra un equipo y lo primero que detectaron él y su ayudante se miraron y antes de empezar a reaccionar al partido ellos dijeron vamos a aprender de esto esto está perdido como jugamos nosotros no le podemos ganar vamos a ver qué hacen cuando vos reconoces tus problemas ese es el primer paso para empezar a mejorarlos si vos pensás que con la camiseta que por esto porque Odulio se puso la pelota a Jobrazo en el 50 por lo que sea vas a porque le ganaste hace 40 años un partido de fútbol esa cosa es ridícula Uruguay nunca perdió en este estadio pero este partido todavía no se jugó yo qué sé si no lo vamos a perder ¿por qué nunca? porque Bolivia ya no nos podía ganar porque tenía menos equipo pero es un partido de fútbol nunca ganó el estadio y cuando cuando vos empezás a encontrar gente que se da cuenta de los problemas que fue lo que sucedió en el proceso de Tavares gente que detectó los problemas desde la base y empezó a encontrar futbolistas con los cuales solucionarlo y darle la capacidad de esperarlos de formarlos para solucionar ese problema no en este mundial sub 17 que queremos ganar ahora y me están criticando porque ni siquiera clasificamos no cuando tenga 23 24 años se tenga que poner la 5 de la selección y salir jugando tirándole un caño a un volante rival como hace Bentancur entonces yo qué quiero salir campeón del mundo sub 20 o formar a los futbolistas para cuando lleguen a la mayor rindan y sean efectivos y bueno Fabián Coito se dio cuenta de eso Tavares se dio cuenta de eso y lo primero que empezaron a hacer es bueno tenemos a Forlán tenemos a Luano pero nos falta en el medio un cráter no hay nadie tenemos todos locos que te los corren hasta el vestuario vamos a aprovechar que están de buenas Areva Los Ríos y el ruso Pérez y vamos a hacer los perros de presa perfecto ahora en la distancia que había entre Forlán Suárez y Cavani ni siquiera estuvieran en su mejor momento a la vez y yo tengo un amigo Rodrigo Martínez con el que hacíamos siempre táctica Murciélago el canal con el que empezamos a hablar en YouTube y decíamos imagínate que hiciéramos el Frankenstein en un periodo de 15 años agarrar a Forlán agarramos a Suárez a Cavani traemos a Lugano traemos a Josema traemos a Araujo traemos a Maxi Araujo porque por izquierda siempre no teníamos a nadie traemos a Pelistri ponerle poner a Cavani a jugar por derecha y tenemos a Darwin Núñez en el banco esa selección en 15 años te estoy hablando sería una potencia le haría frente al que venga Valverde y Ventancur en la mitad de la cancha nos damos contra un Scania si queremos ahora no podemos no podemos tenerlos a todos juntos porque no tenemos la capacidad para tenerlos juntos entonces precisás un técnico que tenga la visión de con este con este y aquel otro que las corre todo arriba bueno tenemos que tener la capacidad de hacer esto para ser competitivos y ese es el valor que le da Bielsa detectar con qué y con quién aplicar su modo su estilo y que el resultado es el mismo que quieren todos los técnicos ganar salir campeones conseguir objetivos digo porque al final del día de eso se vive más allá de el técnico puede salir satisfecho porque salió el partido sí porque si perdiste bueno una vez dos veces a la tercera che muchachos si no conseguimos resultados yo me toqué para mi casa sí lamentablemente es lo que termina mandando creo que va un poquito por ahí y también reconocer en Uruguay que tenemos mucho pero en concentrado y lo tenemos que aprovechar al máximo porque eso es lo que ves es lo que hay no es es así además hay una necesidad de 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 fútbol y una necesidad de gloria a través del fútbol que también es muy importante porque hay otros países con quizá características parecidas donde simplemente se queda en el pero si somos tres millones y medio ¿dónde vamos? ¿cómo vamos a competir con Brasil? ¿qué pasa? que aquí hay toda una herencia a la que se tiene que recordar por supuesto pero también se tiene que tratar de estar a la altura de todo eso y eso da un pellizco que yo creo que siempre es importante y reconocible evidentemente claro tú me me hablas de dos grandes como Arevalo Ríos y el Ruso Pérez que hicieron un grandísimo papel en la en la selección uruguaya que de hecho recorrieron un camino ahí está lo que lo que hicieron no solo en el 2010 en el 2011 o sea ahí está para la historia pero que yo creo que no hay color con el centro del campo que tiene ahora mismo Uruguay con Ugarte con Bentancur con Valverde con De La Cruz o sea son jugadores de otro nivel claro que ocurre que también hay una de lo que tú dices yo no soy resultadista de hecho trato de abstraerme en lo posible del resultado y hablar de lo que verdaderamente propone el equipo y de las sensaciones que tiene un partido pero luego evidentemente a eso le tienes que poner el resultado encima porque el resultado por cómo está armado todo esto es importante pasas no pasas desciendes asciendes o ganas la liga esto es así ahora yo también te quería plantear una cosa que a mí por lo menos me llama la atención y es que yo vivo de mundial en mundial mi vida la organizo en pasado en mundiales y en mi caso me cuesta mucho poner los torneos como pueda ser la Eurocopa o la Copa América a la altura de un mundial para mí no está para mí hay una distancia importantísima entre un torneo y el otro entonces cuando arranqué con todos estos análisis a analizar decenas muchas decenas de futbolistas uruguayos yo lo hice con la mira en el 26 o sea esto es al 26 pero ocurre que estamos en noviembre del 23 y el año que viene hay Copa América y evidentemente el planteamiento inicial del 26 sigue estando ahí pero claro hemos visto lo que hemos visto se han obtenido resultados muy importantes se le ha ganado a Brasil se le ha ganado a Argentina en fin el equipo cada vez creo que está mejor conjuntado y las sensaciones de cara a esa Copa América del año que viene de momento son muy positivas quedan muchísimo tiempo quedan siete meses prácticamente seis meses pero me interesa saber cuáles son las tuyas si verdaderamente crees que este buen nivel es digamos un punto desde el que mirar con esperanzas importantes ese torneo o si crees que viene demasiado pronto y que todavía no es lo suyo una de las grandes decepciones que me agarré del proceso Tabare fue cuando el maestro dijo en la Copa América Centenario declaró que Uruguay no estaba obligado a ganar la Copa América Uruguay la creó junto con Argentina Brasil y Chile Uruguay creó la Conmebol fue iniciativa un dirigente de Wonders la creación de la Conmebol en 1916 y en ese momento fue una declaración de conformidad que a mí me espantó más allá de lo que le valoro a todo su proceso decir que vos no vas a un campeonato para ganarlo que no es tu obligación es empezar a perderlo vos vas a un campeonato a ganarlo por lo menos esa es la idea los uruguayos tenemos un problema José María que vos tenés dos opciones si vos estás entre dos gigantes como Argentina y Brasil dos monstruos que tenés alrededor que te rodean tus fronteras vos tenés dos opciones o te rendís o les haces frente Uruguay en algún punto de su historia muy temprana decidió hacerle frente y es increíble vos agarrás a 10 uruguayos vamos a jugar contra Brasil contra Bebeto Ronaldo Rivaldo todos los monstruos ¿cómo se ha de partido? gana Uruguay 2 a 1 vamos con Carini el peluso a Magallanes y Flerkin en la mitad de la cancha en la sub-23 reforzada la Copa América en el 99 Uruguay 2 a 1 Uruguay 2 a 1 ahora regala celeste beso al escudo y sigo entonces cuando vos tenés ese nivel de compet pero es irracional ¿verdad? pero eso es lo que te lleva a ser competitivo el creer que les podés ganar porque habitualmente te ganan pero el creer que les podés ganar es empezar haciendo que el partido les sea difícil para ellos y en algún punto también ellos hayan mejorado porque encontraron a uno que les hacía frente Uruguay Argentina antes de jugar contra otras selecciones jugó 40 veces entre ellas creo que el éxito de Uruguay y en parte de Argentina en su desarrollo que encontraron a otro con quien ser competitivos en una época donde vos no podías viajar a Colombia jugar al partido de fútbol ir a Chile ir a España no jugaba con lo que tenía cerca geográficamente todo se daba para que vos pudieras desarrollar algo ahí y fue un caldo de cultivo muy particular al río de la plata en los primeros años del siglo XX entonces vos hablabas de respetar la historia y a mí muchas veces me causa gracia cuando se habla de los dinosaurios y que cuando Uruguay salió campeón del mundo después cayó el meteorito y toda la historia pero en la Copa América esa que Uruguay tiene la obligación de ganar yo me voy 60 años para atrás 1963 y esa Copa América la ganó Bolivia fue la única Copa América que ganó si yo corto ahí y me vengo para acá el único que tiene más Copa América que Uruguay es Brasil que hicieron los demás ¿en dónde está la gran evolución? porque Uruguay en el medio de eso ganó más Copa América que Argentina entonces claro Argentina se dedicó a otras cosas ganó tres mundiales en ese mismo tiempo vamos a entendernos y Brasil ganó también dos mundiales a continuación de eso venía a ser campeón del mundo en el 62 pero a lo que voy en realidad ganó tres mundiales porque ganó en 2002 a lo que voy es que la selección uruguaya a nivel de Copa América tiene la obligación de ganarla es decir que más la ganó ahora junto a Argentina y no es que el que más la ganó porque hace 200 años ganó una no, no, no insisto los últimos 60 años después de Brasil es el que más Copa América se ha ganado a ley de juego porque no la ganás gratis no, no entonces cuando vos pensás en tus obligaciones es la historia el recorrido el presente te indica que vos salís a la Copa América y tenés que salir a ganar ¿por qué? porque te criaste en un fútbol donde si no salís a ganar a jugar al baby fútbol entre niños de 7 y 8 años no podés llegar a primera división no competís vos imagínate son los futbolistas uruguayos salen de un filtro que debe ser de los más exigentes del mundo no porque se jueguen en canchas espectaculares y de ahí salgan todos cracks no porque tenés que pasar el filtro de del fracaso el del fracaso y que te estén gritando de afuera y todo eso que no nos gusta porque cuando uno ve afuera dice esto da vergüenza pero es el filtro que hace a muchos futbolistas fuertes de mente y convencerse de que es lo que tienen y tu historia cuando te exige vos tenés que honrarla no te queda otra y si no la podés honrar llama al técnico y decís mira no estoy para la selección disculpame pero renuncio y eso no lo hace nadie salvo cuando ya pasaste cierto grado de notoriedad y rendimiento y te das cuenta que ya no estás para aportar como le pasó a Forlán que le sobró un mundial y bueno eso se disculpa pero ningún futbolista uruguayo te va a decir no mire no voy no porque quiere ir ganar y competir y ahora encontramos un técnico que quiere ir competir y obviamente que quiere ganar porque si no no se presenta se juntaron de nuevo el hambre y la gana de comer y sabes que puede ser un combo muy peligroso para cualquier selección después la Copa América la gana cualquiera yo quiero que Uruguay juegue a ganarla porque es lo que corresponde y creo que eso es lo que tiene que pedirse porque nadie te garantiza ganar hay ciertos personajes que te garantizan perder pero de eso hablaremos en otro episodio pero nadie te garantiza ganar tú puedes poner a Guardiola a entrenar el peor equipo de la categoría que tú quieras y no va a ganar la liga porque necesita mimbres para trabajar y con todo y con eso aún teniendo el mejor equipo y teniendo el mejor entrenador aún con todo y con eso hay veces que no ganas de hecho son las más de las veces porque es muy difícil muy difícil ahora yo creo que y esto yo lo digo desde fuera y en este caso en este punto mi opinión no tiene ninguna validad porque yo no soy uruguayo pero creo que lo que se le tiene que pedir a a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara a esa Copa América es competir es como diréis vosotros ir al frente y en resumidas cuentas que te tenga que pegar un cañonazo para sacarte del torneo que tenga que ser una cosa loquísima que pase cosas raras que lo que sea es eso luego lo otro bueno Bielsa no va a ir a rematar al primer palo porque esto no es así él no tiene esa capacidad de influir en el partido como no la tuvo Tabaret ni Alonso ni insisto la tiene Jurgen Klopp es que no no funciona así pero creo que es lo que lo que se va a encontrar y yo honestamente me alegro me alegro mucho por todos vosotros porque la verdad que durante este proceso yo me he abierto a a un país que de momento me recibe con los brazos abiertos veremos a ver si cuando Bielsa pierda dos partidos esto sigue igual o no pero de momento la verdad que va todo va todo muy bien y nada yo la primera parte de la charla digamos en estos cuarenta y tantos minutos en esta primera parte del partido me la he querido quedar para mi canal vamos a continuar en la charla pero lo vamos a continuar en el canal de Pablo así que todos los que os interese todos los que hayáis llegado hasta aquí y queréis que sigamos fundizando hablando de esto y también de otras cosas os invito a que os paséis por el canal de Pablo que ahí vamos a a seguir continuando así que nada Pablo te agradezco que estés por aquí y continuamos en tu canal yo te agradezco la invitación un saludo para tu público y que la gente que te ve y desde Uruguay también que creo que has logrado que ya la gente se olvidó de Bielsa y todo capaz que sos el el español que habla de fútbol uruguayo no entendemos por qué que muchas veces eso pasa pero que trae una mirada diferente que sale de los como decirte de los clichés del comentario de fútbol que lo explica de una forma de una forma que es propia y que tiene y que tiene un estilo que obviamente ha captado la atención de mucha gente y creo que eso va por encima que Marcelo Bielsa sea el entrenador quizás es una excusa para hacer el primer clic yo digo que se puede va el clic ahora si yo hago el clic y adentro hay un tipo que le está diciendo burro al técnico rival o patadura a un jugador profesional el siguiente clic es en en next el siguiente vídeo pero de otro canal ahora si yo me encuentro con alguien que trata de explicar lo que él ve de un partido graficarlo de una manera y encontrarle un sentido a lo que pasó en la cancha ahí encuentro valor cuando encuentro valor me quedo sigo y eso es lo que ha encontrado mucha gente que te ve desde Uruguay y desde otra parte del mundo por supuesto pero que valoran que cuando hablas del fútbol uruguayo lo haces primero con respeto segundo reconociendo tu desconocimiento no hablando a lo experto y tercero aplicando tu conocimiento para explicar cosas que capaz otros no vemos o no nos fijamos por estar metidos adentro de la realidad o simplemente porque tenés la capacidad también de hacerlo entonces esas cosas creo que es la que valora la gente a la hora de elegir la locura de Bielsa para poder informarse aprender y discutir y conversar sobre fútbol cosa que hicimos en este primer tiempo y muchas gracias por la invitación así es te lo agradezco mucho Pablo de verdad de corazón es muy importante para mí nada lo dicho queridos amigos seguimos en el en el canal de Pablo por la invitación por la invitación de Pablo y por la invitación de Pablo Gracias.